Nadie lo vio venir, Carlos Sobera ha anunciado en Secret Story, última hora que Lidia Torrent, su compañera en First Dates, presentará el reality junto a él. Secret Story Edición Anónimos lleva una semana en antena y las tramas están empezando a desarrollarse. Pero no solo están pasando cosas dentro de la Casa de los Secretos también ha habido un giro inesperado en el equipo de presentadores del programa. Carlos Sobera anunciaba en la gala de ayer miércoles que este jueves entraba en Acción Panda, una nueva careta bajo la que estaba Lidia Torrent, la nueva presentadora del programa. Noticia sorpresa, Lidia Torrent, que ha trabajado durante años con Carlos Sobera en First Dates, el exitoso dating show de cuatro, ha debutado como presentadora de Secret Story, última hora. Te unes al equipo de presentadores de Secret Story oficialmente. Trabajaremos codo a codo cada semana para comentar el última hora del programa, ha dicho el presentador a la hija de Elsa Anka, que se ha mostrado encantadísima con la oportunidad. Mano a mano con Carlos Sobera, ambos han presentado su primer programa juntos desde la propia casa de Secret Story en Guadalix, aunque en el aire queda como serán los siguientes programas que compartirán. Ya tiene experiencia en este tipo de formatos, Lidia Torrent es la camarera más conocida del programa First Dates, pero tiene experiencia en realities. De hecho, era una de las colaboradoras habituales del debate de GH15, la gran apuesta de la cadena. La hija de Elsa Anka tiene una extensa trayectoria pero no ha ocultado su emoción al saltar como presentadora de un reality en Telecinco, la gran apuesta de la cadena y un importante ascenso laboral. Inicio de reality, de infarto, desde luego, Secret Story ha apostado por renovar por completo el programa no solo con caras anónimas dentro de la casa sino también en el plató. La catalana se suma al equipo de Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda y sus nuevos colaboradores en plató.